Vamos a pasar largo a lo que ve. Y voy a hacer de cuenta que el micrófono no hundió y que lo pregunto por el primero de hoy. ¡Buenas tardes! Quiero un aplauso grande para toda la gente que organizó este evento, fantástico. Fuerte el aplauso para todo, para la gente que está dispuesta. Para la gente que ha cocinado también, fuerte el aplauso. Bueno, yo quiero agradecerles que me hayan dejado ser parte de esta tarde, ser parte de esta fiesta tan linda. Y me gustaría comenzar el show de esta tarde, mi parte de show, porque después faltan más artistas y realmente lo vamos a pasar muy bien. Me gustaría comenzar con una canción. En algunas canciones, los cantantes generalmente piden que la gente lo acompañe. Pero en este caso yo sé que no voy a necesitar pedirlo, porque estoy seguro que me van a acompañar. Es más, esto se pensaba hacer el 9 de julio, todos lo saben. Y se ha corrido, porque bueno, Dios quiso que así sea. Y hoy tenemos un día, un día lindo. Por momentos, chispeo poquito, pero tenemos en este momento el sol de nuestro lado, que por ahí se va y vuelve, pero lo estamos pasando bien. A mí me gustaría que cuando yo cante esta canción, ustedes me acompañen. Y si no es mucho pedir, estoy seguro de que también se van a poner aquí para cantar esta canción. Y si no es mucho pedir, estoy seguro de que no, te voy a mantener la canción. Y si no es mucho pedir, estoy seguro de que no me daño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!